¿Qué es el Poder Legislativo? En el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Entonces, esos dos temas queríamos plantearles. Un desacato tiene consecuencias. La autoridad tiene que responder. Puede escalar a otra instancia judicial para que esa instancia judicial resuelva, pero lo que no puede es ser omisa, es decir, no puede ignorar esta serie de resoluciones judiciales, Nancy. Correcto. Lo que menos tendría que hacer es eso, ignorarlas. Definitivamente, si no está de acuerdo con las resoluciones que nosotros, nosotros como Poder Judicial pronunciamos, bueno, pues existen los recursos legales en los que puede vertir sus argumentos de inconformidad. Y estos serán analizados por la superioridad, que son los tribunales colegiados. Pero no desacatar abiertamente una resolución y, en este caso, una suspensión del acto reclamado, porque, bueno, pues ello genera consecuencias graves. Y la propia Constitución establece que, bueno, pues esto ya estamos hablando de la comisión de un delito. Guillermo Ortega punto com, tu sitio de noticias.